Mi nombre es David Arteaga, pastor de la misión Guanares 67 por la misericordia del Señor. Tengo dos hijas, una pequeña de 13 años y una mayor de 15 años. Estoy casado con Villaliz de Arteaga, ella es mi bella esposa. Mira, nosotros recuerdo que estábamos en el barrio y en ese tiempo iba pasando el gobierno y nosotros estábamos allí parados en la esquina, no nosotros porque otros estaban conmigo. Nos detuvieron, nos llevaron al término que estuvimos detenidos, ya estábamos solicitados, caemos presos. Eso lleva un tiempo de estar en ese lugar de investigaciones y bueno, al término de que ya llevaba tiempo detenido, iba a ser condenado, ya sea no había ninguna esperanza de que yo pudiera salir, sino que iba a ser condenado a esa prisión. La vida se torna un poco pensativa, ya tenía mis dos hijas, la niña mayor y la niña menor. El día que yo caigo preso era la última consulta de mi esposa y en esa semana dio a luz. Yo no estuve en el momento de que mi hija menor naciera. Entonces empiezan aquellos gastos, quesos y pañales, todas estas cosas que un niño requiere. Mi esposa se la vio muy difícil, tuvo la ayuda de mi familia, pero no era igual. Hacía falta la responsabilidad del hombre, del padre, de las niñas. La niña mayor que en ese tiempo estaba muy pequeña preguntaba por mí. Y aquellas cosas me fueron poniendo a pensar, a pensar, de que las decisiones que habían tomado eran muy malas y que me estaba perdiendo una parte muy importante de mi vida, como era la niñez de mis hijos. Eso me llegó a tomar una decisión. Como te dije, soy intruido en el Evangelio. Conocí al Señor. Mi padre, mi abuelo me intruyó en esa enseñanza hasta que pacté con el Señor. Yo le dije al Señor en una noche que si Él me sacaba de ese lugar, yo le iba a servir, pero que me sacara de ese lugar. Yo traía una promesa desde muy pequeño. Hay una anciana, ya partió con el Señor. Cuando yo estaba en el vientre de mi madre, mi abuela siempre me recordaba eso. Y aún me lo recuerda porque ella está viva. Ella tuvo un sueño que el niño que estaba en ese vientre iba a ser pastor de una iglesia. Y cuando yo estaba perdido en las drogas, en las delincuencias, mi abuela siempre me recordaba, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor, tú vas a ser pastor. Y siempre me recordaba esas palabras. Cuando estaba preso, yo recuerdo el sueño que aquella anciana tiene. Entonces le dije al Señor que si ese era su plan que Él tenía para mí, que me sacara de ese lugar y yo le iba a servir con todo el corazón. ¿Qué sucede después? Recuerdo que cuando ya no había ni esperanza, ya estaba prácticamente condenado a 12 años y medio, me llaman nuevamente al tribunal. Y ese día, a las 6 y media de la tarde, recuerdo que hubo una reunión solamente entre el fiscal, la jueza y mi persona. Y las palabras textuales del fiscal dijo, yo no quiero condenarte, nosotros queremos darte una nueva oportunidad. Y después de estar preso, después que mi familia pensó que no iba a salir, a las 7 de la noche iba yo saliendo como si nada hubiese pasado. No, una vez que el Señor cumple su promesa, que yo salgo de prisión, había algo en mi memoria que me decía que yo tenía que cumplir. Pero nuevamente vuelvo a caer en el mundo, aunque no estuve en el mundo de las drogas, de la delincuencia, pero todavía no lo había aceptado. Ya Dios había cumplido lo que yo le había pedido, pero yo no le había cumplido. Y eso pasó un tiempo, como al mes y medio, cae mi niña pequeña, la niña menor, cae muy enferma, una fiebre que no paraba. Como a los 15 días la llevamos al médico, mi esposa estaba muy preocupada, asustada, ya sus ojos se estaban como poniendo blancos, hasta el término que la llevamos al médico. Y recuerdo que ese día, a las 6 y media de la tarde, me encierran en una habitación con el doctor y me dice que no hay nada que hacer, que la niña en cualquier momento iba a morir. Hermano, yo sentí que el mundo se me vino encima porque yo sabía que yo era el culpable. Yo sabía que yo había pactado con el Señor, que si Él me sacaba yo le cumplía, y yo no le cumplí. Recuerdo que cuando voy saliendo, mi esposa me dice que qué pasó. Yo le dije que no, que todo estaba bien y que iba a mi casa a buscar ropa. No, yo iba a mi casa a hablar con Dios, a pedirle un poquito más de su misericordia, porque por dentro estaba destrozado. Yo sabía que mi hija se iba a morir y que yo era el culpable. Recuerdo que llego a la casa y me tiro de rodillas, a llorar, a llorar y a llorar. Pero no fue una oración muy larga, fueron pocas las palabras que utilicé, pero fueron certeras. Yo le dije al Señor que me perdonara y que esta vez, si Él la sanaba, yo inmediatamente me iba a entregar a Él y que le iba a servir con todo el corazón. Sucede que el siguiente, me voy al hospital, voy al hospital, llevo ropa, tarde de la noche regreso a casa y el siguiente día muy temprano voy al hospital. Cuando llego al hospital ya la niña estaba comiendo, estaba muy bien, tranquila. Mi esposa viene a la casa a descansar un poco y la doctora me dice que le haga los exámenes nuevamente. Dudé, porque yo dije, si ayer estaba enferma, ¿qué diferencia hay de ayer a hoy? Pero le hicimos los exámenes. A las 11 de la mañana cuando nos entregan los exámenes, nos encontramos con la sorpresa que la niña estaba completamente sana. Pero no termina todo allí. Una vez que el doctor me da la noticia que estaba sana, yo veo entrar dos hermanos con una Biblia y sentí algo que nunca había sentido en mi cuerpo. Mi cuerpo empezó a estremecerse, yo empecé a llorar y recuerdo unas palabras que no se me van a olvidar jamás. Esos dos hermanos llegaron, pusieron la mano sobre mi hombro y me dijeron, a usted lo venimos a buscar. Ese día acepté a Cristo y desde ese día le estamos sirviendo con todo el alma, con todo el corazón, juntamente con nuestra familia y de verdad que hoy entiendo que fue el mejor paso que he podido dar en mi vida. Ellos eran de la iglesia Casa de Dios. Incluso yo empecé a congregarme en ese lugar. Cuando yo llego a la casa, después que llego al hospital, el detalle fue que nadie me creyó que yo era evangélico. Nadie creía, nadie, que yo era evangélico. Pero empecé a congregarme, fui creo que dos veces a esa iglesia y estuve en ese lugar, pero había que ir en taxi, no había finanzas. Recuerda que venía de un proceso difícil. Y eso me llevó a durar dos meses sin ir. No porque no quería, sino que no había los recursos para estar en ese lugar. En esos dos meses, cerca de mi casa, había una iglesia Luz del Mundo, la misión Banaré Número 10, donde en ese tiempo estaba siendo pastoreada por el pastor Ramón Vega. Y un día martes había un culto de oración. Yo no sabía que era culto de oración, solo sabía que había culto. Recuerdo que él le dije a mi esposa que yo iba a ir a esa iglesia para probar. Mientras tanto nos levantábamos y volvíamos a la iglesia en donde estábamos. Pero uno eran los planes míos, otro eran los planes de Dios. Desde ese día martes que yo llegué a esa iglesia, a mí me impactó algo. Y era que a la gente que yo le decía que yo era evangélico no me creían. Pero el pastor que estaba en ese lugar, cuando yo entré a esa iglesia, él salió corriendo y me abrazó, sin yo decirle que yo era evangélico. Yo no le dije en ningún momento que yo era evangélico, pero él salió y me abrazó y me sentó del lado de él. Siéntate aquí. Y yo empecé a hablar con él, empecé a hablar con él, y aquello me estremeció tanto que yo dije, oye, hay alguien que cree que yo soy evangélico. Y me quedé en esa iglesia, en esa iglesia crecí, empezamos como copastor de una congregación y luego fuimos creciendo. Ya estábamos como pastor central, aquello fue creciendo, fue creciendo, ya teníamos el terreno y empezamos a creerle al Señor. Lo primero que hicimos fue hacer unos huecos, yo mandé a medir e hicimos los huecos, no teniendo cemento, no teniendo cabilla, no teníamos nada. Pero el cemento no va a llegar si no hace los huecos. Eso iba a llegar. Y empezamos a hacer los huecos. Hicimos un trabajo. Y yo recuerdo que ese día, un hombre se paró al frente, terminando de hacer los huecos, y nos dijo, ¿ustedes van a hacer una iglesia allí? Sí, le digo. Y él se fue y al rato regresó y me dijo, vaya a mi casa. Y recuerdo que nos regaló 25 cabillas de media y 10 sacos de cemento. Y ahí arrancó todo. Porque si esto fue comenzando, la Escritura dice que mayor es el fin del negocio que es su principio. Empezamos a trabajar, hermano. Ya teníamos el cemento y ya teníamos las cabillas. Ahora necesitábamos el gran son. No teníamos el gran son. Pero estábamos en ofrenda misionera. Nosotros teníamos una parte. Recuerdo que con lo que teníamos, no comprábamos un camión de gran son. Pero nosotros sabíamos, y siempre lo hemos tenido en mente, que la ofrenda misionera es una puerta abierta de bendición. Con los pocos que habíamos, éramos pocos, éramos como siete hermanos. En ese tiempo, ni mi esposa estaba bautizada. Nada. Éramos pocos. Yo hice una reunión con ellos y les dije, vamos a dar nuestra ofrenda misionera. Fue nuestra primera ofrenda misionera como central. Y Dios nos dará para comprar el camión de gran son. Esa noche hicimos llegar nuestra ofrenda misionera a la misión, como la central, porque nosotros damos la ofrenda misionera a la misión, y la misión daba la ofrenda general. Y el siguiente día, yo estaba en mi casa, me llama un hermano, pastor, Dios le bendiga. Él cargaba una bolqueta de invitra, una bolqueta doble, y me llama y me dice, pastor, habían pagado un gran son, pero se echaron para atrás, y yo hablé con el jefe, si podía traérselo a usted acá, y él me dijo que se lo regalara. Hermano, yo salí corriendo de mi casa. Un día antes habíamos dado lo poco para la ofrenda misionera, y Dios va y nos lleva a la iglesia. No un camión de gran son, sino dos, porque la bolqueta estaba llena las dos. Y cuando aquello se vacía en aquel lugar, los pocos hermanos que habíamos, empezaron a creerle a Dios, que Dios hace cosas grandes, porque siempre hemos sabido, la ofrenda misionera, no viene a quitarle nada a nadie, él viene a darle. La Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente se dará. Y desde allí, nosotros siempre hemos dado nuestra ofrenda misionera, y hemos visto la gloria de Dios de una manera impresionante. Bueno, mi hermano, una vez que empezamos a trabajar ya como misión, cuando nosotros fuimos ungidos como misión, tuvimos un crecimiento importante dentro de la iglesia, porque nosotros poníamos unas telas, estilo techo, todos los sábados en la noche la colocábamos, para los pocos que habíamos, pudiéramos reunirnos en ese lugar y hacer la escuela dominical. Pero aquello fue creciendo, fue creciendo, ya la gente no cabía debajo de la sabanita, y necesitábamos el techo. Eso, sin contar que las escuelas dominicales eran temprano, o sea, de siete y media, y a nueve y media, cuando muy tarde, a las diez de la mañana, ya no podíamos estar allí. Habían dos factores que nos estaban afectando, o era el sol, o era el agua. O sea, si ya a las nueve y media de la mañana, ya el sol estaba fuerte, empezaban los hermanos un poco, a los niños pequeños, empezaban a llorar, entonces todos teníamos que hacerlo temprano. y si no era el sol, era que se venía un palo de agua y ahí no podía quedar nadie. Entonces, en esos dos factores estábamos luchando, porque necesitábamos el techo, y habíamos ya crecido de una forma, de verdaderamente grande, porque ya ahora, ya la misión contaba con seis congregaciones, ya las tres que había, era distinto, ahora hay seis. Y resulta que se presenta nuevamente la ofrenda misionera, se presenta la ofrenda misionera, y yo hablo con los hermanos, y les digo que queríamos dar una ofrenda remesida, que hubiera amor, que hubiera cariño, que hubiera entrega, y le íbamos a colocar un nombre, y el nombre era el techo de la iglesia. La gente se animó, si hubo uno por allá que dijo, pero bueno, pero por qué de una vez con ese dinero no empezamos a trabajar, algo se hace, y yo le dije a mi hermano, con lo que vamos a dar, no nos va a alcanzar para el techo, no nos va a alcanzar, pero si nosotros lo damos con alegría, con un corazón dispuesto, creyendo que vamos a recibir, no nos va a dar no solamente el techo, sino muchas cosas más. La gente creyó a eso. Fui el primero que me levanté en la iglesia, y le dije, yo voy a dar 100 dólares, mi ofrenda personal son 100 dólares, no los tenía, cuando los hermanos vieron, y el pastor se comprometió con 100 dólares, ¿cómo irá a hacer? Empezó el otro a levantarse, uno se comprometió con 10, el otro con 15, el otro con 2 dólares, el otro con 5, pero además de eso, se hizo también un trabajo de hallacas, de panes, de quesillos, para dar una ofrenda remesida. Entonces, llegó la ofrenda misionera, eso fue la ofrenda misionera de junio, dimos nuestra ofrenda, antes de darla, de llevarla al destino, hicimos una oración en la iglesia, una noche ante un culto especial, donde cantamos, glorificamos al Señor, y presentamos nuestra ofrenda delante de Dios. El propósito era el techo, y resulta hermano, que la llevamos, y nosotros le habíamos puesto un tiempo, Señor, antes que acabe este año, que es este año en el que estamos, antes que termine diciembre, por lo menos para diciembre, que tengamos la mitad, Señor, porque uno se limita, y resulta que no terminó diciembre, sino que para septiembre, ya teníamos toda la iglesia techada hermano, no solamente adentro el salón, hicimos un pasillo por el lado derecho, eso lo techamos, hicimos un pasillo al frente, eso lo techamos, y la gente, la gente que estaba pasando por allí, decía en qué momento, hicieron este trabajo, porque Dios hace cosas grandes, con lo que le dimos, no íbamos a techar, no techábamos ni la mitad, pero esa ofrenda llevaba mucho amor, esa ofrenda llevaba mucha entrega, mucho trabajo, y mucho deseo de ver cosas grandes, y así fue hermano, antes que terminar el año en septiembre, ya Dios nos había permitido techar toda la iglesia, y no solamente con eso, sino que mi ofrenda personal, ya como pastor jefe de mi ser, llevaba otro propósito, me reuní con mi esposa, oramos al Señor, y le dijimos Señor, necesitamos un carrito, porque ya mis niñas están grandes, habían otros compromisos que cumplir dentro de la obra, y ya humanamente, me llevaba solamente a mi esposa, tenía que dejar las niñas, por el peligro, cargar las cuatro en la moto, es un peligro, entonces le pedimos a Dios un carro, Señor, yo quiero un carro, que no termine este año, dame un carro, hermano, resulta que mi esposa, hace aproximadamente dos veces, ella sueña, con un carro, que me habían entregado un carro, y me dijo el carro, que me iban a dar, y me dijo, te van a dar este carro, Dios no va a dar un carro, y nos quedamos creyendo eso, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y no vimos nada, resulta que, estando en un chequeo, como jefe de zona, porque Dios nos honró, también como pastor jefe de zona, hicimos el chequeo, estuvimos con los obreros, hubo un culto bien bonito, dimos la palabra del Señor, ministramos en los obreros, y al terminar, dejamos al pastor, que se encargue del resto del servicio, él me pide que no me abaje, que me quede allí con mi esposa, porque los obreros querían orar por nosotros, resulta que, cuando estamos con los ojos cerrados, recibiendo la oración, el consejo también del pastor, después que ora por nosotros, él nos dice, abre los ojos, mi hermano, cuando yo abrí los ojos, me dijo, el Señor me dijo que le diera este carro, y yo no veía, yo no veía el carro, yo estaba adentro, pero él se metió la mano en el bolsillo, y sacó la llave, y me la dio, me dijo, ese carro que está allá afuera, es suyo, hermano, el mismo carro, con el que mi esposa había soñado, el mismo carro, que mi esposa me había dicho, al tiempo, no se cumplió el mismo día, pero al tiempo, vimos cumplir la promesa de Dios, en este año, Dios ha hecho cosas grandes con nosotros, imagínate, yo con 100 dólares, no iba a comprar, ni una bicicleta usada, pero lo hicimos con mucha alegría, Dios sabe el amor, que llevábamos con esa ofrenda, para la ofrenda misionera, y no lo estábamos haciendo renegando, sino que lo hacemos con alegría, y eso es un punto importante, hay mucha gente que no recibe, porque lo dan renegando, lo dan peleando, vuelven a venir a pedir plata, nosotros no tenemos para estar dando, por eso es que no tiene, pero el que da, la Biblia dice que el que siembra generosamente, generosamente, también segará, no venimos a pedirle, venimos a darle una bendición, siempre lo hemos visto así, a la misión 67, los motivamos, que no es una carga, es una bendición, y hay grandes testimonios, en ese lugar, porque ahora la gente empieza a ver, lo que Dios está haciendo con nosotros, y la gente empezó a animarse, pastor yo voy a dar mi ofrenda misionera, y Dios me va a dar una moto, y resulta que hay hermanos, que Dios le ha dado moto, moto, los han llamado, hay un hermano, que los llamaron desde Colombia, y le dijeron, hay una moto en Barina, en tal casa, vaya a buscarla, porque esa moto es suya, el hermano no lo creía, pero fue hasta allá, y a una tarde andaba, por el barrio, con la moto, que Dios le había dado, eso es lo que hace, la ofrenda misionera, la ofrenda misionera es generosa, a través de la ofrenda misionera, cuando nosotros damos, recibimos no solamente milagros financieros, no solamente milagros económicos, sino milagros en salud, vemos crecimiento dentro de la iglesia, yo lo he visto, nosotros hoy estamos viviendo, un crecimiento dentro de la misión, impresionante, gente que no pensábamos ver dentro de la iglesia, hoy lo estamos viendo, gente que Dios ha estado llevando, mira, cuando empezamos la construcción de la casa de oración, allá nadie tiene una máquina de soldado, ninguno tenía una pulidora, y ahora como vamos a hacer, como vamos a soldar los tubos, pero en esa semana, llegó una persona a la misión, dolido, partido, necesitado de Dios, le hicimos una oración, acepta a Cristo, y me dice, yo me quiero congregar en este lugar, resulta que ese hombre, es ingeniero metalmecánico, ese hombre tenía máquinas de soldado, ese hombre tiene pulidora, tiene el conocimiento, los hombres sabios, tenían las herramientas que nosotros estábamos necesitando, ese hombre, Dios lo lleva a la iglesia, y con las máquinas de él, fue que nosotros logramos soldar todas las cosas, Dios, Dios, Dios hace cosas grandes, hermano, como te digo, no solamente económico, y espiritual, sino que da bien, aquella gente, aquellos pastores, quiero dar un consejo, a esos pastores, que de pronto se ven pocos, y dicen, que vamos a dar nosotros de lo poco, yo, yo quiero retarlos, en esta mañana, el que siembra para Dios, pon, ponle nombre a esa ofrenda, que Dios haga crecer esa misión, que Dios haga crecer esa congregación, que Dios haga crecerte en el lugar donde tú estás, y te aseguro, que no terminará el año, para que tú veas cielos abiertos, vas a ver cosas impresionantes, como nosotros la estamos viendo hoy, cosas que pensábamos que no la íbamos a ver, pero hoy la estamos viendo, nosotros le pedimos el techo a Dios, pero es que Dios da en abundancia, hermano, no teníamos teclado, ahora nos dio un teclado, nos dio un teclado, nuevo de paquete, y tuvimos un culto unido, donde el día del culto unido de los niños, se fue la luz, y a mí me entristeció, porque los niños se alegran, los niños se alborotan, los niños preparan algo bonito, y se le fue la luz, y varios de los niños se me acercaron, pastor, no pudieron hacer la coreografía, y todas estas cosas, y yo recuerdo que yo levanté mis manos al cielo, en esta ofrenda misionera que no hemos dado, porque no le hemos dado, en esta que estamos, y le dije al Señor, Señor, Tú sabes que estamos trabajando, por la ofrenda misionera, y queremos dar más de lo que dimos, en la pasada, y le dije al Señor, dame una planta eléctrica, necesito una planta eléctrica, mira a estos niños, no me vuelve a pasar algo así, en la próxima campaña, yo tengo que tener una planta eléctrica, hermano, eso fue un día martes, porque en martes empezamos el culto unido, la próxima semana, el día domingo, teníamos una planta eléctrica, de 6500 watts, dentro de la iglesia, que ya la estrenamos, ya la estrenamos en la iglesia, la gente alegre, la gente contenta, y yo le dije, mire hermano, no hemos dado la ofrenda misionera, y ya Dios está respondiendo, la ofrenda misionera, no es solamente una puerta abierta de bendición, es un portón abierto, para todo aquel, que quiera recibir la bendición del Señor, hermano, ¿cómo no dar? Yo sé que te estoy contando, los milagros, que Dios ha hecho con nosotros, pero más allá del techo, más allá del carro, más allá del teclado, más allá de que ahora, somos pastores, más allá de todo eso, el milagro más grande, es que me sacó, de donde yo estaba, perdido en la droga, perdido en el alcohol, un matrimonio destruido, y ahora me hace sentar, con los príncipes de su pueblo, entonces, ¿cómo no dar para el Señor? Así, no hubiera, ningún milagro, este, financiero, así no hubiese llegado el carro, así no hubiese llegado esto, aquello, seguiríamos dando, porque el milagro más grande, es que me quitó la venda de los ojos, y hoy la luz de Cristo, resplandece, en mi vida, imagínate, deberíamos estar muertos, por todas las cosas malas, que hicimos en el mundo, y hoy venimos aquí, no solamente, a los que nos pueden oír, a los que nos pueden escuchar, sino solamente a aquellos, que también nos pueden ver, venimos a decirle, a testificarle, que verdaderamente, hay un Cristo vivo, y un Cristo que cambia, que sana, que salva, que da poder, hermano, yo creo que nunca dejaremos de dar, nunca, porque Dios siempre, sigue siendo bueno, Dios siempre nos sigue ayudando, y aun aunque nosotros, no le demos, Él nos sigue dando, aunque no le diéramos nosotros, Él nos sigue dando, como pudiera, David Artiaga, ser ingrato, en no dar para el Señor, el regalo más grande, la bendición más grande, que Dios me ha dado, es que ha restaurado, mi familia, hoy puedo estar con ellos, hoy puedo tener a mis hijas, y es por eso la motivación, la motivación, a todos aquellos, que nos escuchan, que hoy tenemos, esta oportunidad, de animarles, a dar, a dar, en la misión 67, siempre motivamos esto, en las misiones, que por la misericordia, del Señor, ha puesto, a nuestra responsabilidad, como pastor, jefe de zona, les motivamos, cada vez que vamos al chequeo, al respaldo, les motivamos, no solamente con palabras, sino con hechos, con hechos, porque la fe sin obra, es muerte, entonces cuando la gente, empieza a ver todas estas cosas, la gente se anima, y se anima, y se anima, pero aunque no hubiéramos, nada de esto, seguiríamos dando, porque Dios siempre, seguirá siendo bueno, con nosotros, hermanos, mira, nuestro pastor puerta, para nosotros, es una persona, muy importante, la cual, le estimamos mucho, le queremos mucho, lo primero, que yo le diría, eran las gracias, las gracias por, darme la oportunidad, de ser parte, de esta gran familia, luz del mundo, yo nunca me imaginé, ser pastor, de la luz del mundo, aunque, recordando un poco allá, lo que te dije, que me habían profetizado, estando en el vientre de mi madre, que yo sería pastor, pero ser pastor, de la luz del mundo, para mí, eso era algo muy grande, si yo tuviera, mi pastor puerta acá, ahorita de frente, le agradecería, con todo el corazón, de que me abrieran las puertas, en esta obra, tan importante, en esta obra, tan, tan trabajadora, porque aquí he aprendido, muchas cosas, es aquí donde el Señor, me ha enseñado, todo lo que hoy sabemos, ha sido por la gracia de Dios, y creemos, que seguiremos aprendiendo, le daría las gracias, por recibirme, y por darme la oportunidad, de ser parte, de esta gran familia, luz del mundo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ponerla,